¡Hey! ¿Pero qué onda? Buenos días, ya amaneció gracias al Eterno. Este, miren, me traje mi tacita con café. David me prepara un espresso en la mañana y le pone chocolate. El chocolate que yo le pongo, bueno, que David le pone, lo venden en Costco, lo venden en cajas. Ya que llegue a la casa, les voy a enseñar qué caja o qué polvo es, por si ustedes lo quieren conseguir en algún otro lugar, ¿ok? Si quieres, les enseño a hacer los cafés que hacemos. Sí, sí, sí quieren. Varios tipos. Ajá. Este, hacemos, ¿qué? Capuchinos, expresos, normales con leche y crema. Ah, sí. Ok, vinimos a la tienda y David dice que les va a enseñar cómo hacer los cafés que tanto han estado pidiendo que les enseñe, ¿ok? Están súper fáciles. Bueno, a mí no me quedan, la verdad. Es la mera verdad. Y a David, le quedan riquísimos. Vamos a pasar a la tienda. Oye, ¿qué va a pensar la gente que trae la ropa de ayer otra vez? ¿Qué tienes? Ok, vamos a pasar a la tienda y nos vemos allá adentro. Vean, Samuel se viste solo, pero siempre se pone la ropa al revés. ¿Qué estás haciendo, Sammy? Sí. Mira. Y esto... Cuidado, Dani. Va a ser el cama del conejo. No, esa no va a ser la cama del conejo. Sí. Vamos a poner algo adentro. ¿Cómo qué? Como... ¿Una cobija? Ajá. Una cobija. Ajá. Se puede meter. Se puede meter. ¿A dormir? Sí. Ok, vamos adentro. Ya salimos de comprar el mandado. Y vean, tiene unas paletas deliciosas que se llaman esquimales o esquimos. Esquimales, creo. Tienen chocolate, están bañadas de chocolate y por dentro es vainilla. Saben a la marca Blue Bunny. Samuel agarró una de sabor chicle y Dania encontró esta, que son mangonadas. Para de moverlo, por favor. ¿Enseñamelo así? No, girame, show me the tag. Y solamente costaron un dólar cada una de ellas. Entonces, ahí les dejo el dato por si les interesan. Bueno, ¿qué es la práctica de los menudos? Ah, llegando a la casa les voy a enseñar unos menuditos que están dando cupones ahorita para ellos. Y vienen a una presentación más pequeña. Porque usualmente cuando nosotros abrimos una lata grande de menudo, se nos queda. Y hasta una porción de ellos se echa a perder y se siente uno mal. Pero con esta presentación pequeñita, se ahorra uno dinero. Y les quiero decir, cuestan $2.99, pero están dando un cupón, si mal no recuerdo, de 75 centavos. Ahorita que llegamos a la casa les muestro, ¿ok? Paramos en Home Depot rapidísimo, porque se acuerdan de estas tiritas. David tuvo que comprar más de ellas, porque nos faltó un pedacito. Y aparte en el resto de la casa, ¿quién sabe en qué áreas nos vayan a faltar? Y compró unos focos también, nada más como de luz blanca, para que se vea mejor la casa. Ya nos vamos a regresar a casa. La verdad, la razón por la que nos habíamos salido era porque íbamos a ir a recoger un bote de pintura con el mismo hombre que nos la vendió. Porque ya saben que siguen los cuartos de los niños. Pero luego resulta que el hombre, no sé, no sé qué, si no le interesa vender o qué. Hagan de cuenta que responde y todo. Y luego como que a la mera hora deja de responder. Esta es como la segunda vez que hace eso. Se habían quedado de ver ahorita a las 4, David y él. Pero luego resulta que le canceló, que no puede. Después David le dijo que sí a las 5. Y el hombre nada más miró el mensaje y ya no responde. Entonces, pues ni modo. No sé por qué hacen eso muchos de estas personas que venden la pintura. Pues me imagino que no les urge, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. Vamos a ir a casa y nos vemos allá para ya desayunar. Para comer. Ah, sí, para comer. Y sí, para desayunar. Hola, Daria, hola, Daria. Hola. Ok, nos vemos en casita. Vamos a casa y les quería mostrar las latas. Estas son, es de la marca Juanita, Juanita's Food. Y Hot and Spicy. Acaban de sacar uno, este. Es el Extra Hot. Este no lo tenían aquí en el área. Se llama Fuego. Y dice muy picoso. Vamos a ver si es cierto. Y vean que están súper pequeñitas. A comparado de las grandotas que están como de este tamaño más o menos. Este, y ya pueden tener porciones pues más controladas. Si acaso yo creo para mi familia dos, máximo tres. Y eso ya sería comer dos días. Entonces, les quería platicar porque si es una opción donde uno se puede ahorrar un poco de dinero. Y aparte que no desperdicia comida. Porque ya como se empieza a secar y ya varias hervidas. Entonces, si se echa a perder a veces. Me pareció súper chido. Y les digo que están regalando cupones en las tiendas para que obtengan estos. Si no los llegan a tener en sus tiendas. Muchas veces si ustedes se comunican con la compañía. Ya les he platicado que les envían los cupones a casa. Entonces, nada más para que si no los tienen en su tienda. Comuníquense con la compañía de Juanitas. ¿Ok? Antes de que se me olvide. Este es la marca de chocolate que yo utilizo para agregarle al espresso. Sí, chocolate. Su espé. Esta se disuelve a base de agua. Si lo ponen con leche. Igual les va a quedar súper cremoso. Pero existen algunas marcas que no se pueden diluir con leche. Perdón, con agua. Saben horrible. Tiene que ser a base de leche y caliente. Entonces, esta es, nada más por si la querían comprar. Les digo que la venden en Costco. Venden unos paquetes enormes como por 5 dólares. Algo así. No recuerdo bien el precio para decirles la verdad. Pero vienen muchísimos sobres. Yo los puse aquí. Y todavía pude llenar este contenedor. Los dos estaban llenos. Los dos estaban llenos, pero ya se han ido acabando conforme comenzó el invierno. Entonces, les platico por si ustedes también se quieren preparar unos chocolatitos cafezosos, deliciosos, así. Ya está David cambiando focos. Ya está cambiando aquí todos los focos. Ahora este es el baño del pasillo. Esta pieza ya les dije dónde la conseguí. Uno de mis hermanos me ayudó a conseguirla. En una tienda de segunda también. Sammy, bájate. Allá anda el Samuel de Metiche. ¿Cómo estoy sufriendo para abrir estas nueces? Definitivamente no se puede con las manos. Y muero de verdad por probar esta. A ver qué hay aquí dentro. Pero no puedo. Siempre veo en las segundas los nutcrackers. Los que son para quebrar las nueces. Y nunca agarro uno. Y ahora, aquí estoy. Y miren, nada más rascándoles y viéndolos. Ya quedaron los focos de este baño ahora. Samuel anda súper feliz ayudándole a su papá. Sammy. ¿Estás feliz? Sí. ¿Vas a traer la escalera? Muy bien. Samuel anda ayudando a cargar la escalera. Ahora ya nada más falta este. Más que más focos. De estos, estos, blancos. Los blancos, pues. Los amarillos. Sí. Ok. Oigan, vamos a quitar estas columnas de aquí en frente de la cama. Vean, Samuel me rayó las colchas con un marcador y nunca se le quitó. Ni modo. Voy a quitar, bueno, vamos a quitar esto de aquí para arriba hasta ahí. Y vamos a dejar esas, esas columnas, la parte de mero arriba de esa decoración, se la vamos a bajar ahí. Lo que sucede es que cuando uno está acostado, hace ver el cuarto súper pequeño y como apretado, que no, que todo esto como que no fluya. Y, no sé, no me agrada tanto. Entonces se las estamos quitando. Vean cómo se ve el cuarto como apretado por estas, estas columnas de aquí en frente. Entonces quitándole eso yo creo que va a verse mucho más grande. Aparte que tiene aquí como para ponerle, tiene los cortineros, que es para que ponerle las telas esas o tela nada más como cortinas, pero nunca, nunca las usamos. Ya me puedo imaginar a Samuel colgado de ahí. Entonces se las vamos a quitar mejor. Y el otro día, miren, cuando bajé las cortinas estas, las bajé, jejeje, las bajó David. Resulta que Samuel, David me preparó un cafecito y Samuel me lo tiró todo. Tengo que bajar esas cortinas para lavar todo, pero ahorita ya urgía, ya urgía quitarlas, este, ponerlas, perdón, porque pues estaba el cuarto sin cortinas y no quiero dormir así. Samuel quería salir en el video. Sammy, ¿les quieres decir algo? A ver, le voy a preguntar por qué me tiró mi café. Samuel, ven. Sammy, ¿por qué me tiraste mi café? Allí arriba de las cortinas. ¿Recuerdas el café que te llenaste? Sí. ¿Por qué lo tiraste? Sí. I just dropped it and it spilled. You just dropped it and it spilled? Yeah. And what did Mama say? Bad. Bad, Samuel. And then what did she say? Ay, miren la cara de vago. Sí, ¿la sé? Mira, se está vistiendo ya solo, no quiere que le ayuden, que me tiene súper emocionada, pero se pone todo al revés. Hasta los shorts al revés. Aquí trae la etiqueta de los shorts. ¿Estás feliz? Gracias, mi amor. Gracias por ayudarnos. ¿Estás feliz? Say toodaloo. Toodaloo. Sammy, you have a lot of fans. Do you want to say hi to your fans? Do you want to say something? Okay, guys, we're going to teach about slime. About slime? Yeah, we're going to make slime. Are you happy? Yeah, let's go and make slime. Okay, let's go and make slime. Oigan, cuando un chango quiere, un chango puede. Saqué esto, que es prácticamente como un mortero, pero es de metal este y vean. Ay, bueno, con una mano no puedo mucho. Y como ven, ya se está quebrando. Oh, ahorita voy a tratar de partir esta, no es tan rara. A ver, la voy a partir y ya de una vez, ya no me aguanto. Ya la partí. Oh, nunca de verdad, a ver, nunca he visto estas cáscaras. Por lo tanto, no sé qué no es este aquí adentro. Déjenla, saco. Voy a dejar que Dania y Samuel partan unas. Ponla aquí, Sammy. No, en el piso no, aquí. Porque los changos enseñen. Ahora sigue Dania. Dania, conejo. Samuel ya está comiendo el de él. Se me olvidó comer cuando llegamos. Me puse a hacer otras cosas. Y eso es lo que estaba hoy comiendo ahorita. Estoy comiendo de los pollitos que agarramos ayer en McDonald's. Y aparte, aquí tengo ya el menudito calentándose. Ay, qué rico. Ya se me trajo a ir a la montaña a mí también. Voy a empezar como Samuel, arrimar todo a la puerta. Crack. You made a crack? Yeah. Vean, el Samuel chango ya se está alimentando solo. I made another crack. Good job. Me da tanta risa. Uh, you're stronger than me. Yes, you are. You have big muscles. Can I see your muscles? Dania, can I see your muscles? Dania, sí tiene unos musculotes, eh. Porque como siempre anda de gimnasia parándose de manos, echándose maromas. Tiene unos músculos muy grandes, la verdad. Ahorita que tengo un ratito libre, estoy aprovechando para darle un pedicure a Samuel. ¿Te gusta, Sammy? ¿Te gusta? Y ahorita le voy a dar uno a Dania. Vean, hace rato una rama le rasguñaron su carita a mi pobre bebé. Ay, pues, yo, yo. Y ahorita se está relajando, anda todo rasguñado y todo. Ay, estos niños. Pero está súper feliz, está emocionado. Sammy, I love you. Okay, no more videos. No more videos? Okay. Toodaloo. Toodaloo. Ya siguió Dania de Pedicure. Ay, Dania. Y está obsesionada con este libro de Alicia y el mundo de las maravillas, Alice in Wonderland. Lo encontramos el otro día en la Goodwill de Peso. Entonces, aquí está ya Dania con sus piecitos. Y ahora terminamos con ella. Este es mi último cliente del día. Ya lo tengo en la silla del Pedicure. No, peludo. No quiere muy bien, David, pero yo lo estoy forzando. Siento como que es tiempo, pasando tiempo juntos. Y aparte que está muy rico. No, David, no. Ok, está muy rico pasar tiempo juntos. Ok, bye. Esta está poniéndose muy raro. Bueno, les voy a decir cómo preparo los cafés para Lidia. Ahorita le voy a hacer, digamos, un cappuccino con sabor a chocolate. Este, básicamente lo primero que se hace es moler el café. Compramos el café entero, en grano. Los compramos en Costco. En estas bolsas de aquí. Oh, estas bolsas de aquí. Le echamos aquí en esta moledora, que también lo pueden hacer en la licuadora. Pero hágalo con poquitos granos. Este, ya tenemos aquí café molido, pero no es suficiente. Así que voy a moler un poquito más. Va a ser un poco de ruido, pero es normal. Ups, se me tiró un poquito, pero no le dan a Lidia. ¿Por qué me pega? No es cierto, es broma. Este, esta cosa ya la aprendí. Y lo que hace, básicamente, este aparato. Tiene agua, aquí adentro. Y calienta el agua y la saca por dos partes. La saca por el medio, que aquí salen los espresos. Y saca vapor también, a través de esta cosita. Cositas, ahorita les enseño. Ok, aquí tenemos esto limpio. Vamos a echarle café. Ya que se lo echamos, lo aplazan un poquito. Listo. Ya que es así, lo ponen en la máquina aquella. Y... Ponemos aquí. Ya está listo, porque está verde esto. Ok, ya que pusieron esto, van a poner esta casita, que es la que va a atrapar el café. Y va a hacer pasar agua caliente por aquí, a través del café. No sé si lo alcancen a ver. Ahí se ve. Ya que hicieron eso, Lidia me pidió que le mezclara chocolate. Chocolate. Y es de este chocolate que lo compramos en Costco. Creo que la Lidia ya les dijo de este chocolate. Voy a ponerla más como un tercio, como la mitad. Para que no salga tan dulce. Luego le ponemos el café aquí adentro. Lo mezclamos. Y esto así, se lo pueden tomar ya. Porque nada más es un expreso con chocolate. Está muy rico. Pero la Lidia me pidió que le esponjara la leche. Ustedes pueden usar leche de soya, como lo hacemos nosotros. O leche de vaca normal. Ok, nada más lo van a echar a este contenedor de aquí. De preferencia que sea de metal. Para que sepan que tan caliente se pone. Cuando ya se ponga caliente la leche, lo suficiente como para que ya no lo puedan sostener. O estar tocando. Ya es hora de que lo quiten del vapor. Y el vapor sale de esta manguerita de aquí. Ahí está. Y le apretamos aquí a Steam, que es vapor. Y giro esto. Y al principio sale agua, pero de repente empieza a salir puro vapor. Listo. Ya que está saliendo puro vapor. Voy a poner la leche aquí adentro. De esta forma. De tal forma que el pivote ese que tira el vapor. Este nada más por encima de la leche. Voy a ver si lo puedo hacer con una sola mano. Si se dan cuenta, la leche se está esponjando. Y con mi dedo, con mis dedos, voy a estar tocando la temperatura de la copa esta, de metal. Y ya que se ponga muy caliente, porque si lo sigo calentando, lo que va a pasar es que la leche se va a quemar. Y no queremos eso. Ya está muy caliente, así que ya la voy a apagar. Y luego ya nada más dejo que esté haciendo un poquito la leche. Y espero que unos 10-15 segundos. Y luego es hora de poner la leche ya en el café. Y listo. Lo ideal es que tengan tres capas. Tengan una capa oscura. Una capa cafecita. Que es como la que está aquí. Y una capa blanca. Y nada más para decorarlo un poquito más. Y también, no es tanto para que le dé sabor. Es más que nada para que le dé un olor muy bonito. Pongan un poquito de canela molida. Entonces con una mano. Que se me vaya mucho. Ahí viene ya. Y cuando uno lo huele, o sea cuando uno le toma, huele la canela. Y huele bien rico. Y listo. Se lo llevamos a Lidia. Oigan, se me está secando la piel horrible. Todavía me veo así como, no sé. O sea, no se me ve rara. Pero yo me la puedo sentir cuando la toco. Siento como rasposito. Especialmente aquí en el área de los cachetitos. Así como las mejillas. Y lo peor de todo es que yo sufro de piel como grasa. Tengo grasa y como la piel seca. Tengo piel mixta. Y hagan de cuenta que siento como muy reseco aquí en esta área. Y en otras partes me voy a tener que poner un poquito de crema. O ayer lo que hice diluí mucha, mucha vaselina. Así donde me quedaba bien poquito. Porque de verdad, sentí aquí muy irritado. Pero, ay, no me gusta. Porque inmediatamente me empiezan a salir. Se me tapan muy fácil los poros. De verdad. Tengo la piel muy, pero muy sensible en ciertas áreas. Este, por ejemplo, en el cuerpo. Así tengo piel de cocodrilo. No me pasa nada. Siento como que aguanto bien todo. Pero en la cara es otra historia. Ya saben que me sale acné muy fácil. Ay, me caí tan mal. Estamos ahorita ya nos bañamos. Y nada más estamos pasando el rato juntos, David y yo. Él en su celular se pone a oír audios o libros. No sé qué. Veanlo, vamos a verlo. Allá está. Se me hace tan chistosa esa cara que hace. Cuando está como relajado. Lo hace así como. Y no me escucha porque puedo oír su libro hasta acá, miren. Él allá. Se me hace como cara de viejito o no sé. Saca este labio para afuera y este de arriba lo metí así. Inténtelo, es muy gracioso. Bueno, me voy a ir a echar ahorita un poquito de crema para la cara. Ah, antes de que se me olvide. Dejen, voy rapidísimo. Alguien me preguntó que si qué recomendaba yo para el paño. Y les quiero decir algo. Espero que mi hermana no se enoje. Pero mi hermana Sara Pelucas, cuando tuvo a su hija Antonella, cuando nació, a ella le salió paño aquí en la cara, en esta área. No así mucho, mucho, pero sí le salió. Sara Pelucas, no te enojes conmigo. A Abby no le salió, ¿eh? Dejen, veo, ¿dónde está, dónde está? Aquí está. Y esta crema, mi mamá se la trajo a ella hace muchísimo tiempo. Es Pons Clarant B. Vean, así se ve. Y con esta crema, Sara me dijo que se le quitó a ella. Incluso es esta misma, la que Sara se puso. Creo que la venden en Walmart y lugares así. O si vives en México, muchacha, o señora, no sé qué seas. Este, resulta que la venden en las farmacias. En todas partes la venden, al parecer. Este, en muchos lugares, ¿ok? Búscala y te recomiendo. Me voy a poner poquita de esta, a ver qué onda. A ver si esta también hace que se me salgan. Ay, casi se me echan las cejas. Y como es para aclarar, mañana voy a amanecer con las cejas, güeras. ¿Se pueden imaginar eso? Como tarántula voy a aparecer. Este, me voy... O que se me desaparezcan, ¿verdad? Me la voy a echar. Siempre se me olvida y me tallo la cara hacia abajo. Pero ya sé que me debo de echar hacia arriba. Para evitar arrugas. Ay, pero les quiero decir algo. Ya sé que sí es, es importante eso. Pero a veces siento como que, bueno, no sé. Yo me siento de esta forma, ¿ok? Que a veces le ponemos mucha importancia a eso. No importa qué tantas cosas nos pongamos en la piel o qué tanto. El tiempo es inevitable. Tarde o temprano nos van a salir. Y siento que, bueno, yo me quiero sentir de esta forma, ¿eh? Quiero no tener que mortificarme por ello. O sea, es parte de la vida. Y ya ven que muchas mujeres, de repente, especialmente en los medios, este, se empiezan a hacer operación tras operación. Y llega el momento que ya se ven súper restiradas. Este, y pues no sé. O sea, ya se empieza a notar. Y el tiempo, el tiempo no se detiene para nadie. Entonces, no sé. Me echo ahorita esto porque de verdad, ¡au! Me echo y de verdad la piel me está ardiendo muchísimo. Oigan, les quiero decir algo. Me tuve que lavar el cabello ahorita con el shampoo regular. Que usé ahorita el Duff, el que estaba usando. Y vean, no se me hizo tan rizo como otro día. ¡Ay! Hasta me eché en el cabello crema en todos lados. ¿Qué me pasa? ¿Dónde está? ¡Ah! Es un piojo blanco. ¡Oh! Un piojo bueno. ¿Qué? ¿Qué onda? No lo puedo agarrar. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah! Me tuve que echar. Lo que pasa es que se me acabó el carbonato. ¿Qué es esto? No me digas que me echaron slime en el cabello los niños. No, nada más es una pisa. A ver, voy a ir al otro espejo. Aquí al más grande, aquí sí voy a poder verlo. ¡Ay! ¿Dónde está? Ya no lo veo. Nunca sabré que era. Misterio sin resolver. Bueno, les quiero decir algo. Este, hace rato usé la maquinita esta que me encontré la otra vez en la Grubo. Y lo utilicé en los brazos. No tengo brazos así como de lobo súper peludo. Pero, sí me dejó los brazos súper suavecitos. He mirado que estas maquinitas las venden en eBay y en lugares así. Lo que pasa es que ya son muy antiguas. Ya les platiqué de ella el otro día. Pero, definitivamente, si pueden, comprense una. No, no creen que ando desnuda. La verdad, yo casi no me salgo para afuera con ella. Este, y estas rueditas que están viendo aquí en la parte de arriba giran y se da uno masaje en la cara. Y creo que desde partir de los 23, paramos las mujeres de producir colágeno. Y les quiero decir algo. Con esta cosa yo me doy masaje en la cara. Y hay una parte donde se siente que jala. Y yo me he notado algo a veces cuando estoy así con la piel como dual, que le dicen. Así como opaca. Este, yo me empiezo a dar así masaje. Y vean, vean cómo se me restira aquí la pielcita, eh. ¿Sí pueden ver? Así hacia arriba. Bueno, y me hago así en toda la cara. Me doy masaje con ella. Y no me la van a creer. Después de un ratito, las mejillas están rositas, rositas. Este, entonces, si estáis... Uy, se me traba la lengua. Entonces, si está estimulando la sangre a la cara. Y de verdad, mi cuti se siente muy bien después de que me doy masaje. A veces he notado como que también traigo la piel muy reseca. Y de repente me doy masaje con ella. Y la piel como que otra vez se vuelve a ser jugosa. Ya sé que suena raro, pero inténtelo. Por favor, cómprense una. Se la recomiendo 100%. Yo lo he notado que es real. Y de repente, si ustedes, por ejemplo, no tienen o no quieren gastar el dinero en ello. Ya saben que de repente uno no quiere comprarse cosas o no puede. Este, aunque están muy baratas. Valen como, no me acuerdo si 10 o 12 dólares. Le voy a decir a David que les ponga el link aquí en la parte de abajo por si se encargan uno en Amazon. Si no quieren o no pueden, en las tiendas asiáticas, ya ven las cucharas con las que comen los asiáticos. No los palillos, las cucharas. Con esa, con la parte de atrás de la cuchara, se dan masaje aquí. Pero yo tenía y yo me daba masaje con esas. Pero resulta que hace tiempo, Dania y Samuel me quebraron las mías. Porque agarren de las de vidrio si pueden. Este, son mas cómodas. Aparte que resbalan en la cara muy bien. Y ahorita, las ultimas veces que he ido, no han tenido cucharas de vidrio. Todas las que han tenido, han sido de plástico. Me traje una, pero resulta que no es lo mismo, de verdad. Se siente como, como que me está jalando. Y esto hace glide, talla así como, super bien. Bueno, entonces se los recomiendo. Bueno, ya les voy a dejar hasta aquí el video para no hacérselos muy largo. Gracias por verme. Que descansen. Nos vemos mañana si el eterno quiere. Y ya estuve viendo el video y estoy tan feliz por lo de Juditsita Vlogs. No sé si ya se dieron cuenta. Y lo único que le quiero decir a ella, si de repente llega a ver el video, es que... De verdad, celebro contigo la tan buena noticia que nos acabas de regalar. Este, el eterno siempre escucha. Siempre. No importa lo que estén haciendo, lo que esté pasando en su vida. Dios siempre los va a escuchar, siempre. Y algo es como lo que les puedo decir es, no importa la necesidad que ustedes tengan en su vida. No importa que parezca imposible. Pídale a Él. Él siempre, siempre nos está escuchando a todo momento. Aunque a veces parece como que se nos dificultan las cosas. Siempre escucha, de verdad. Entonces, estoy tan feliz de la buena noticia que le dieron a ella. Este, que todo, todo está marchando a la perfección. Gracias al eterno, de verdad. Mi familia y yo estamos muy agradecidos. Y estamos muy felices por ti. Por toda tu familia. Por tus hijos. Ha sido de gran bendición escuchar tu mensaje, de verdad. Del video que subiste. Me siento muy feliz, de verdad. Bueno, como les comentaba, hasta aquí dejo el video. Siempre digo que ya me voy y no me voy, ¿verdad? Uno de estos días voy a tener que hacer un en vivo. Para que nos pongamos a platicar y echar el chisme. Este, porque siempre estoy ahí, bla, bla, bla. Déjenme acuesto. Siempre estoy echando el chisme aquí nada más. Y, este, quisiera hacer un en vivo para platicar como más personal con ustedes. Entonces, a ver si uno de estos días se me facilita con los niños. Especialmente con Samuel. Porque a veces siento como que todavía está en la etapa donde como que no entiende muy, muy bien. Cuando le digo que estoy ocupada. Es como todo niño quiere la atención de su mamá. Y a como de lugar la va a obtener. Entonces, nos vemos. Ahora sí que descansen. Que sean muy felices. Disfruten la vida. Disfruten que están vivos. Coman rico. Pero saludable. O lo más que se pueda. Mira, ya sabemos que de vez en cuando sí, cómense cosas ricas. Este, grasositas. ¡Ah! Los quiero. Las quiero. ¡Mua! Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Si lo terno quiere, mañana nos vemos. Este, y ya tengo muchas ganas de ver a mis hermanos y hermanas. Este, ok. Y nos vemos ahora sí en un próximo video, ¿ok? El David sigue, miren. Ah, ya no está haciendo la cara. ¿No? Nada. ¿Qué estás haciendo? Pido un video. ¿De qué? De cámaras. ¿De cámaras? Oh, ok. Está viendo un video de cámaras. David de repente... Bueno, David es tecnológico. Yo, la verdad, como que no le entiendo muy bien a todo esto. Pero a David le encanta la tecnología. Bueno, pues ahora sí ya me voy. Como bruja gritando. ¡Todo loco, mis amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!